Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. La Policía Metropolitana de Popayán se permite informar a la opinión pública que en la noche anterior, en atención a información suministrada por la comunidad y en una rápida reacción de nuestro cuadrante, se logra la incautación de más de 100 kilogramos de marihuana, así como la captura del ciudadano que la tenía en su poder y que la tenía también camuflada en costales que tenían plátano y hortalizas. Esta rápida acción de nuestra Policía logra impactar el delito del microtráfico en la ciudad y con esto seguimos trabajando en favor de la juventud, en favor de la salud y en favor de los escenarios de tranquilidad y de convivencia en Popayán. Invitamos a toda la comunidad a que suministren información que nos permita seguir trabajando en contra de estas bandas delincuenciales que se dedican al microtráfico y que están afectando nuestra ciudad. Es un honor ser policía. El sistema informativo del Cauca.